La primera pregunta para Dante Romano sería ¿A qué se deben los cambios bruscos en el disponible de 60 a 80 pesos la tonelada? Bueno, el mercado es un mercado muy volátil y va a seguir siéndolo y va a ser cada vez más volátil. Por eso, básicamente estamos en un mercado que tiene una demanda muy grande, que está muy presionado y esa demanda tan fuerte que estamos teniendo se está chocando contra una oferta que constantemente está subiendo y bajando por cuestiones climáticas. Entonces, por eso estamos teniendo estas oscilaciones tan bruscas de 60 a 80 pesos. Se suma acá un condimento adicional que es más de carácter local. Hoy por hoy las fábricas se han quedado sin soja para moler. No sé si han leído en los diarios que Cargill, por ejemplo, ha tenido que suspender la molienda en Quebracho. Ya había hecho lo propio Vicentín con algunas plantas. En el caso de Vicentín, la planta que suspendió, una de las plantas más viejas que tenían costos de producción altos. En el caso de Cargill no podemos decir que Quebracho es una planta vetusta. Es una planta, digamos, de las que tiene la más antigua, pero de todas formas es una planta que es bastante moderna. ¿Y qué es lo que está pasando? Cuando la retención que hay de soja ha hecho que la mercadería que está al lado de los productores, podríamos decir 17, 18 millones de toneladas, no esté fluyendo hacia las industrias. Y esto lo que está haciendo es que está forzando por ahí a algunos compradores que tienen necesidades puntuales a de repente aparecer pagando precios un poco más altos. Por otro lado también lo que pasó fue que este año hubo un cambio en el mecanismo de terminación de los precios de pizarra donde se incorporó a los mercados a término. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ustedes saben que el precio de pizarra es que se toma de referencia para fijar los negocios que se hacen, los famosos negocios a fijar, donde vos entregás la soja y después por lo que diga la pizarra vos haces una fijación. Es muy común acá en la zona de ustedes trabajar con Warren, cuyo precio también se fija contra esa pizarra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál fue el cambio que se hizo? Viendo que había una diferencia bastante grande entre los precios que se estaban pagando por fuera de lo que sería el recinto de operaciones y el precio que estaba saliendo de la pizarra, se hizo un esfuerzo por tratar de acomodar un poco más esos valores y se vio que una parte del escape estaba porque la gente vendía a través de los mercados a término. Entonces ahora se toma, dentro del cálculo del precio de pizarra, se toman las toneladas que se negocian en el recinto físico, pero además de eso se promedia con el 50% del volumen de lo que se opere en los mercados a término, pero la posición con entrega inmediata. Eso ha hecho que en los meses que vos tenés entrega del mercado a término, los precios de pizarra tengan un plus. Y como ese precio de pizarra ya tiene un plus, lo que tenía pasando es que el precio abierto y que se negocie abiertamente, que ustedes pueden consultar en las páginas web de los distintos corredores o las distintas páginas de acopios y demás, suba. Entonces, como está subiendo el precio abierto, entonces ahí lo que pasa es que aparecen precios mucho más interesantes. Fíjense que hasta la semana pasada teníamos precio abierto de soja, 1.860, 1.870. De repente nos fuman a pizarra 1.920, 1.930. ¿Por qué? Porque en este mes hay posición de entrega del mercado a término y aparece en la fijación de la pizarra, esa posición del mercado a término te levantan la pizarra. El mes que viene no hay, la pizarra va a bajar. El mes que sigue para volver a ver, los precios de la pizarra volverán a subir. Entonces, fíjense que tenemos, por un lado, lo que les comenté primero, de un efecto, volatilidad de los mercados en general que están todos muy susceptibles. Pero además de eso, el condimento local de la formación de los precios locales con esta modificación de los precios de pizarra y el hecho de haber blanqueado que a través de los mercados a término te pueden vender y sacarle 3, 4 dólares tranquilamente arriba al precio abierto que muchas veces se negocia en el mercado. Muy bien, la siguiente pregunta. El UFDAD anuncia una baja importante del precio futuro de la soja. ¿Cuál es la realidad? Ah, si yo la supiera, ya estaría comprando y vendiendo y me hubiese quedado en Rosario. En realidad, a ver, la realidad en realidad, me estás preguntando por el futuro, no me estás preguntando la realidad. ¿Qué es lo que hace el UFDAD? El UFDAD agarra este cuadrito de stocks que nosotros estamos viendo acá de stock consumo y dice, bueno, mirá, si yo tengo esos niveles de stock consumo, tengo una reconstitución de stocks, lo meto en un cálculo econométrico, ¿se acuerdan que yo le dije? Stock consumo alto significan precios más bajos, stock consumo bajo significan niveles de precios más bajos. Entonces, ¿qué hacen? Agarran y sacan una estadística de los últimos 80 años de esa relación de stock consumo, ponen la estadística de los últimos 80 años de precios y hacen lo que se llama una regresión. Y te dicen, bueno, si el stock consumo sube tanto, los precios van a bajar tanto más. Entonces, en función de eso, se determina el precio que ustedes ven en el informe del UFDAD sobre el final que dice, precio esperado recibido por los productores. Ahora, ¿cuál es el problema que yo le veo a ese precio? El problema que le veo a eso es que lo que termina pasando es que vos, cuando estás trabajando con datos históricos, necesitas partir una base de datos, ah, ustedes no están viendo los gráficos. Necesitas partir una base de datos muy grande de tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenés? Gracias. Como vos necesitás por lo menos 50 años de historia para poder hacer una correlación, digamos que tengas cierta serie de estadística, y además dentro de la estadística no entra solamente el ratio stock consumo y los precios, sino que entra el PBI de los distintos países, las tasas de inflación, las tasas de crecimiento de la población, etc. Hay un informe que se llama Baseline Projection, donde están todas estas proyecciones y que se calculan los precios para los próximos 20 años. Entonces, vos tenés que irte 50 años para atrás. Y el tema es, cuando vos te vas a ir 50 años para atrás, lo que vas a hacer básicamente es empezar a tomar en el cálculo la tendencia que vos tenés en la década de los años 90 de precios estancados. Y en realidad vos estás conviviendo con un ambiente que es de precios alcistas. Y acá hay algo bastante distinto de lo que le pasa a ustedes cuando hacen ensayos con las malezas en los laboratorios, con lo que nos pasa a nosotros cuando hacemos ensayos en el ámbito de las ciencias sociales. Las leyes naturales no se modifican en el tiempo. Entonces, si vos haces un ensayo y lo repetís suficiente cantidad de veces, sacás conclusiones que científicamente son válidas y que no van a cambiar. Entonces, la dosis que vos le tenés que poner para matar cierta maleza, salvo que desarrolle resistencia, las tenés tabuladas. Y si desarrollas resistencia, las podés volver a tabular. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el mercado de granos? El mercado de granos y las estimaciones que vos haces cuando vos lo que querés pedir es los comportamientos de las personas, las personas sí pueden cambiar su comportamiento y no tienen que dar explicaciones. Entonces, lo que vos haces cuando calculás una correlación es suponer que el escenario global no cambia. Entonces, si el escenario global cambió y ya no estamos más en una tendencia de precios estables, si no estamos en una tendencia de precios alcistas, sacar una correlación numérica es útil, es un punto de partida. Ahora, no es comparable la situación del promedio de los últimos 40, 50 años con la situación que vos estás teniendo hoy en el mercado. De hecho, si ustedes se van y se fijan en el informe de Luzda del año pasado, se van a encontrar con que estaban proyectando niveles de precios de la soja más bajos que lo que está proyectando hoy para el año que viene. ¿Y eso por qué ocurre? Y ocurre porque en el sistema este de ecuaciones y de regresiones, se hace muy difícil incorporar los factores de demanda nuevos. Es una proyección técnica. Y en realidad el análisis fundamental que yo le estoy trasladando es una cuestión, digamos, más de oferta y demanda, más analítica, y donde estamos tratando de ver las proyecciones hacia adelante. Por eso es que yo creo que ese número que Luzda dice, vamos a estar con una soja en torno a los 1.100, es decir, vamos a estar por acá. Yo digo, no, me parece que vos no podés volver a estos niveles que están acá de precios. Vos no te podés volver a los pisos que tuviste acá. Te tenés que ir a los 1.300, 1.200, 1.300. ¿Y eso qué me da? Y eso me da un precio de 300, 310 dólares para la soja en Argentina. Cuando yo comparo eso y le saco los derechos de exportación y le saco los gastos de FOBIN. Por eso es que mi recomendación es que si mis muchachos con teban precios que se van para abajo de los 2.90, yo no me apuraría a vender y esperaría el rebote. Espero poder seguir volviendo a salta en el futuro porque las empanadas son muy ricas y si me equivoco y ustedes no venden, me van a querer matar. Pero básicamente, a ver, lo que va a haber acá es mucha volatilidad. Entonces, ¿va a haber momentos de precios de 270 dólares? Sí, es probable que el próximo mes, dos meses, tengamos una soja más de 270 dólares. Se lo aviso ya. ¿Qué es lo que debería haber hecho yo para quedarme tranquilo? Y haber vendido el 10% de la producción que me imagino en forma conservadora para el año que viene, 300, para que cuando venga me agarre con algo vendido. O el 20%, 10, 20%. Ahora, en la práctica todo el mundo dice y no, viste, pero hay tantos cabos por atar y uno se deja estar. Y ahora que bajó, cuando baje vamos a empezar todos a acordarnos de por qué no habremos vendido. Cuando vuelva a subir vamos a estar otra vez mirando para el costado y esperando a ver hasta dónde llega. A mí me parece que los máximos de corto plazo ya los vimos y que ahora estamos yendo para abajo. Me parece que vamos a llegar a los 270 y me parece que después vamos a rebotar de la mano del climático sudamericano y vamos a rebotar de la mano de la firmeza de la demanda. Ahora, en el interín a todo esto a medida que nos vayamos yendo para adelante cuando ustedes estén en mayo, junio trillando la soja y lo que va a pasar es que Estados Unidos van a estar terminando de sembrar la campaña que sigue y los fundamentos van a ser otros que nadie los conoce hoy. Y por otro lado cuando ustedes acá cosechen maíz en julio, agosto vamos a estar en floración del maíz de Estados Unidos. ¿Y quién sabe lo que va a ser la floración del mes de Estados Unidos? Si no sabemos lo que va a ser la floración del maíz nuestro. Ahora, lo concreto es que si los precios son bajos los yanquis no van a sembrar y los chinos ¿dónde van a ir a comprar? Entonces, acá tenemos una cuestión de que la oferta y la demanda no ajusta si no tenemos precios que justifiquen que todo lo que está acá sembrado haga un buen negocio. Y Argentina en el caso de soja es muy gravitante y en el caso de maíz menos. Por eso que me parece que el maíz va a estar medio complicado pero la soja la veo un poco más firme. Muy bien. Le agradecemos al contador público Dante Romano por su muy buena disertación. Muchas gracias.